Bueno, ahora hablemos de Adrián Dimonte, que ayer acudió a una entrevista de primera mano con Gustavo Adolfo Infante, en donde en esta entrevista, pues vemos a un Adrián Dimonte que no quiere contestar ciertas preguntas, sobre todo las que lo van a evidenciar como una persona agresiva, que son las preguntas relacionadas con los audios. O sea, cuando le preguntan, a ver, ¿eres tú el de los audios? ¿Eres tú el que se escucha diciendo ta, 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 ta? Y entonces él dice, no, lo que pasa es que yo ya no puedo responder esa pregunta porque esto ya es un proceso legal y mis abogados me han dicho que yo ya no puedo responder. Según dice él, pues el problema solamente era para divorciarse. O sea, el problema era realmente para que se dieran el divorcio mutuamente, un divorcio voluntario por parte de los dos, de las dos partes, de Sandra Itzel y de él. Y después las cosas se complicaron. Él todo el tiempo en la entrevista, la entrevista dura como más de 35 minutos y todo el tiempo en la entrevista habla y presume de lo que le dio económicamente hablando, ¿no? Cuando se separan, dice que le da 230 mil pesos para que ella rente un espacio por un tiempo en la Ciudad de México porque no quería volver al pueblo con sus abuelos. Habla de que le pagó los 500 dólares del divorcio voluntario en Estados Unidos, habla de que él le ofreció casarse precisamente para arreglar papeles en Estados Unidos para que ella fuera residente, pero que luego ella le regresó el favor de decirle, bueno, pues ahora te casas conmigo en México y ¿cómo se dice? Y te hago mexicano. Y te hago mexicano. Todo el tiempo habla de lo que le dio. Yo le di la oportunidad de ir a un reality show de baile. Le di la oportunidad de ir acá. Le di tanto dinero. Le di tanto. Yo digo, ok, yo entiendo las relaciones amorosas. Muchas veces se dan cosas, por supuesto, pero ese no ha sido el tema. Realmente Sandra Itzel lo que ha tocado. Eso no, eso, eso no significa que entonces no haya vivido el maltrato que dice que vivió, ¿no? Una cosa. Ahora sí que la capirotada no tiene que ver con chile o chile rellenos. Una cosa es una cosa y otra cosa, otra cosa. Y él siempre todo el tiempo era esto y esto y realmente muy cerrado a las preguntas. Él no iba dispuesto a una entrevista. Él iba dispuesto. Yo creo que vio el debate del domingo a las semanas de que todo se le resbalaba a cierta candidata que le aventaban y le aventaban. Debería estar ahí. Pues mira, él fue a un soliloquio. Él se aventó un soliloquio durante esta entrevista, entre comillas, porque realmente y luego cuando empezaban a hacerle la pregunta, él empezaba a hablar y los empezaba a ignorar y ellas tenían, sobre todo a las mujeres, tenían como que decirle, a ver, te estamos preguntando, déjanos terminar la pregunta para que tú puedas responder. Sí, porque ni siquiera sabes que te voy a preguntar y ya estás contestando. Y sale con cosas que ni al caso de es que yo conozco a la gente de su edificio porque no, no, no. A ver, la pregunta es por qué fuiste tú, por qué entraste al edificio? No, pero es que de verdad le daban muchas vueltas a cada pregunta y mira las redes sociales, sobre todo en los comentarios de la entrevista, pues no le fue nada bien con la audiencia. Por ejemplo, mira, ahí están algunos de los comentarios. Este señor le echa la culpa de su maltrato. Es un mentiroso abusador, dice por aquí alguien que no alcanzó el nombre. Beatriz Estrada dice un delincuente nunca va a aceptar su culpa. Brenda le puso desde minimizar el nombre. Ya habla mal de este sujeto y por aquí Juliana Romano le dice cobarde. Ya no puedes hablar de violencia por tus abogados. Es que desde desde el principio le dice Sandrita. Ay, es que Sandrita le habla en diminutivo. Ok, y luego. Y luego a quién le cree este señor? Yo no. Ahora ahora. Ahora sí es Sandrita. Claro que si te metiste al domicilio, le dice Silvia y Beatriz. Si su comportamiento es de un narcisista violentador y le dice Sandrita como minimizándola y a los conductores los trata de tontos que no entienden. Qué tipo tan nefasto se le nota lo violento a 20 metros. No se acuerda que estuvo en un programa de pareja y le gritaba, la trataba como basura y ahora es Sandrita. Pues todos esos comentarios son mínimos con la cantidad de opiniones que llegaron en contra de Adrián Dimonte. A mí me parece que la entrevista no le limpia la imagen, no le ayuda, se ve soberbio, se ve una persona que no escucha, que no se comunica correctamente. Porque aunque él ha argumentado que los audios son de hace 10 años, pues yo no veo gran diferencia de los audios a lo que escucho en una entrevista ayer. O sea, me parece que el comportamiento, aún cuando ahí no los ofende, aún cuando no dice palabras altisonantes ni amenazas, el comportamiento es el mismo. El modus operandi es el mismo. Y me parece que lo más, lo más peligroso de todo, de todo lo que se ha dicho ha sido estas palabras, por supuesto, de ay, por eso las matan, etc. Y a eso no le dio una respuesta. A eso dijo que no podía responderle. Entonces, pues yo no sé a qué fue, porque lo otro, el decir que le dio la residencia de los Estados Unidos y que le ayudó económicamente. Pues sí, eso está bien, qué bueno que lo hiciste, pero a cambio de qué? ¿Cuál fue el precio que ella tuvo que pagar? ¿No? Porque por lo que escuchamos en los audios contundentes, pues ella tuvo que pagar justamente el maltrato, porque justo en los audios se escucha cuando le dices que eres una gorda, es un hipopótamo, estoy harto de que ocupes tanto papel de baño. O sea, a cambio de darle la oportunidad de tener una residencia en los Estados Unidos, a ella le costó mucho maltrato psicológico y verbal. Y eso se escucha en esos audios de los cuales él no puede responder. Y yo creo que no puede responder porque no hay más que aceptar, ¿no? Y decir, claro, sí fui yo. Ese es el asunto, ese es el problema. Él dice, él dice que ella está sacándolo de los audios porque cuando una persona quiere, en el caso de ella, que tiene residencia de los Estados Unidos y quiere arreglar una ciudadanía por este, porque un ciudadano de los Estados Unidos la violentó, ella automáticamente conseguiría la ciudadanía. Esa es la razón que dice él, Sandra Itzel, habla haciendo todo lo que ha dicho. Ajá. Ok, dice, por aquí Atenea, el programa de baile fue por ella, no por él. Ah, pues es que él dice lo contrario. Ok. Él dice que no, que fue por él. O sea, es una, es una cosa muy complicada, es un tema muy terrible, es un tema donde siento yo que muchas cosas están claras, ¿no? Y desafortunadamente él, pues, está queriendo desviar el tema. Él dice, yo no soy escandaloso, yo nunca he dado de qué hablar en eso. Bueno, pues no, pero hay una, siempre habrá una primera vez, ¿no? Pero, sobre todo hay una primera denuncia, siempre habrá una primera. Punto. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos mucho comentario de este tema, dicen por aquí, yo con Sandra Itzel, nos dice Pati García. Ok. Los dos mienten, dice Rosita Guzmán. Ok, mira, dije Rosita, pero yo lo dije así de cariño. Bueno, apoyo total a Sandra Itzel, nos dice Lila. Ok, tampoco, ok, yo no le creo a Sandra, dice por aquí Marvin. Bueno, también, ese vale. Es evidente que en este tema, ¿quién tiene la culpa? Dice Rosy. Marx, yo tengo, ok, iba a ver este, yo tengo hermanos y hermanas y debo escuchar las dos versiones, nos dice. A ver, yo creo que los dos estaban metidos en una relación tóxica, espantosa, ¿no? Sí. Pero, pues ya escuchamos, ya lo escuchamos a él. Ahora, si él nunca tuvo la precaución de grabarla insultándolo, ¿no? O más bien creo que no, tal vez no hubo, ¿no? Esos insultos, porque no está, o sea, no hay esa prueba, no hay esa prueba. La prueba que hay es los audios de él. Eso sí, ya lo, ya lo vimos todos y no era uno, no eran dos, eran muchos. Ella cuando los encargó de subir todo el contenido, pues yo me recuerdo que eran, más de diez eran, más de diez conversaciones. Fueron varios años de estarlo grabando, entonces. Y por ejemplo hay una en donde recuerdo que era un tema así de la nada, o sea, era un tema insignificante de algo que tenía que ver con una amiga de ella y él de ahí se agarró. Y hay eso y luego está todo lo que la gente vio en el reality show, porque la gente que vio el reality show de inseparables, la gente que vio ese programa lo ha, lo ha dicho, vimos violencia, si lo vieron, entonces, pues es que hay demasiadas pruebas a, a favor de Sandra Itzel. Pompilla del Socorro, un saludo desde Medellín, Colombia, parce, saludos hasta Colombia. Ale. ¿Qué piensan del tema de Alex Sintek allá en Colombia? ¡Uy, les tocaron a su niña! ¡Les tocaron a la beba! ¡Sí, les tocaron a su estrella, ¿no? Que además es encantadora. ¡Aparte! Es encantadora, Karol G. Que quisiera Sintek tener ese carisma en el escenario. Pues nunca lo ha tenido, ¿no? Ni de joven. Ni de joven. A niñadillo, como sagroncillo. Ajá, como mamoncito, mamoncito. Fresas de los ochentas. ¡Ándale!